que tal mis queridos amigos como están bienvenidos nuevamente a su canal el profeta game y pues bueno chicos a como están viendo en el título tenemos nuevamente giveaway chicos y pues bueno tenemos ahora sorteando cinco hornet chicos cinco hornet estas nuevas armas que son de corrosión y de que son muy buenas contra lo que son los robots con puntos de defensa ya que estas armas cinéticas chicos hacen un efecto de corrosión dentro del robot lo cual pues bueno evade todos estos puntos o terminan haciendo daño a robots o titanes que tienen los puntos de defensa ya sea un fenry ya sea un falcón ya sea un lich ya sea un bliss con su piloto legendario ya sea por ahí que les podría decir un aumín volando un kit un minos es una excelente arma chicos y pues bueno ahí tienen los requisitos para ganar una hornet chicos así que a darle y a comentar pero antes chicos hay que ver completo el vídeo y vamos chicos a un gameplay para que no se haga aburrido este vídeo vamos a darle rápidamente con un gameplay chicos aquí sacando rápidamente a nuestro amiguito scorpion que casi no lo sacó chicos casi no lo utilizo la verdad es un robot que si es bueno para atacar solamente que la mayoría del tiempo tiene que estar un poquito escondido o tratar de utilizar siempre su habilidad de escondido ya que tiene muy poca durabilidad y si lo llega a atrapar algún robot pesado o duro lo termina eliminando muy rápidamente pues bueno chicos vamos aquí controlando nuestra baliza del lado derecho vamos a atacar por ahí veo que había un comijo empieza a activar su habilidad con dasher pero no es suficiente para podernos hacer daño por ahí nos regresamos ya nos empezaban a atacar nos paralizaron de hecho activamos por ahí ya vienen con todo uy bueno vamos a tratar de hacer daño por acá chicos esa como les digo no puedo no puedo irme a enfrentar a enfrentarme chicos cuerpo a cuerpo porque porque su habilidad consiste en tener que salir atrás del robot si es bueno el robot la verdad no digo que sea malo pero si tenemos que utilizar la habilidad para obtener unos puntos de defensa para que no nos haga daño uy por acá ya se nos acercan chale 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 vamos vamos híjole ok bueno por ahí si se dan cuenta chicos ya nos bajaron muchísima vida simplemente con el hecho de no estar utilizando lo que es su habilidad por aquí vemos a un lech vamos a ver si le podemos hacer daño o eliminarlo no chicos nos termina eliminando por ahí creo que no utilizamos bien la habilidad vamos a sacar a nuestro aboyun que la verdad me encanta esta combinación con lo que son las incinerador las tengo al nivel 12 en nuestro aboyun al nivel 10 y pues bueno tiene algunas habilidades que nos ayuda en batalla por aquí esta habilidad bien excelente con lo que es el arma integrada del aboyun y lo que son las incinerador es una combinación excelente uy uy por acá nos sale un escorpión tenemos el clauken unidad por aquí le aplicamos una bombita vamos a ver si le aplicamos otra pum 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 explota explota escorpión excelente nos llevamos otra aquí con nuestro amiguito audio por ahí se nos hizo daño en el país y nos hizo daño por ahí tenemos el overdrive que nos genera un poquito más de daño para hacerles aquí a nuestros amiguitos y por ahí nos empiezan a atacar nuevamente vamos a escondernos tantito por ahí vemos a ese leech nos pega el chicle uy 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 no se eliminen no nos eliminen ok vamos del lado por acá quieren controlar esta baliza por ahí vamos a atacar full a este rabana por ahí tenemos amiguitos que lo están tratando de eliminar vamos a elevarnos para eliminarlo totalmente vamos a ver si lo podemos eliminar sí excelente excelente ok nos llevamos el grand patch excelente por allá vemos a lo que es el leech que sigue atacando tenemos dos balizas y ellos tienen tres chicos creo que es algo malo ya que deberíamos de tener controlado mínimo tres balizas para obtener la victoria vamos por acá chicos vamos a tratar de darle a estos amiguitos para poderlos eliminar aunque veo por acá se acercan voy a sacar a mi menos chicos voy a sacar rápidamente a mi menos para que no controlen esta baliza aquí estos amiguitos que ya se acercan vamos a tratar de eliminarlos por ahí es un rabana aquí vamos nuestro escudo me encanta chicos me encanta el minos es un excelente titán ya lo tengo el nivel 84 84 82 creo que sí por ahí ese nivel y empieza a resistir chicos el escudo es fundamental para poder atacar lo que es su embestida o su habilidad de correr nos sirve bastante ya que podemos ir a atacar rápidamente a un robot y regresarnos a nuestro lugar de donde habíamos salido solamente que hay que saberlo utilizar sabiamente chicos porque porque si no llegamos a tener el escudo y nos atacan varios robots y ya no empiezan a controlar a la baliza vamos rápidamente por acá para que no nos controlen esta baliza si nos llegaran a controlar cuatro balizas chicos empezamos a descender rápidamente nuestra rayita de hecho ya casi llegamos a la mitad y hay que darle chicos hay que darle para que no nos controlen nuestras balizas hay que apresurarnos y así pues bueno obtener la victoria ya tienen cuatro balizas vamos a cambiar esta a ver si no sale algún robot por acá y ok excelente empezamos a controlar vamos a irnos ok por ahí vemos un titán vamos a irnos a la de enfrente por acá veo que empiezan a atacar a nuestros amigos es fundamental chicos hacer lo posible para capturar la baliza ya sea sacrificar al robot ya sea sacrificar al titán por aquí empezamos a utilizar claro no irse sin algún tipo de estrategia por aquí utilizamos nuestro escudo algo que nos ayuda bastante a no recibir el daño brutal ya sea de este artur y de ese jab que tenemos del lado izquierdo lo cual nos ayuda a poder capturar esta baliza por ahí nos bajaron vida por ahí nos bajaron pero no fue suficiente este artur de hecho está recargando su arma lo cual nos ayudó a que no nos eliminaran vamos rápidamente a la baliza de acá y apoyar chequen chicos en unos segundos hicimos que algunos robots se concentraran en nosotros en el y así nuestros amigos pudieran controlar lo que es la baliza que tenemos del lado izquierdo y quedará pendiente simplemente está excelente chicos la verdad es algo que tiene tienen que hacer sacrificar a un robot para obtener la victoria vamos a sacar aquí rápidamente a nuestro amiguito nightingale para empezar a sobrevular ok aquí venía un titán pero eliminaron excelente vamos a irnos por la baliza que ellos tienen controlada y ahí concentrarnos porque porque ellos se van a concentrar en defenderla y así nosotros poder garantizar la batalla vamos a atacar un por acá con nuestro amiguito nightingale tenemos ahí aún aún licha activa su habilidad nos cubrimos tantito por ahí vemos aún a omín lo cual va a concentrar su mirada en mí para poderme atacar porque son tres y van a decir no yo lo quiero vamos por él por ahí vemos aliche nos empezamos a mover del lado izquierdo porque porque quiere ir a este lado pero no lo voy a dejar para eliminarlo y pues que nos podamos llevar una aquí y por ahí ok excelente nos llevamos la aquí ahora sí nos elevamos empezamos a suprimir por ahí nuestros amigos nuestro amigo tan de atrás está atacando por aquí vemos a una hoy un por ahí este hoy un tiene el anti sigilo lo cual me voy a cubrir contra estas torres y de ahí esperar a que caiga para poder atacarle utilizamos fechuit para cubrirnos de su arma y lo que son las calamities y descargamos totalmente lo que son nuestras progenicas y llevarnos la aquí creo que esta batalla no da para más chicos obteniendo la victoria siempre dando todo para ganar esta batalla nada mal nada mal chicos a como les digo es darlo todo por controlar las balizas sin miedo al éxito ahí tenemos un millón 951 mil ok obtuvimos el primer lugar a pesar de que el segundo hiciera más daño cuatro balizas dos eliminaciones lo cual nos garantiza la batalla ok excelente partida chicos para pues bueno no hacer aburrido este vídeo y pues bueno mucha suerte chicos a todos aquellos que vayan a participar por este guía güey de lo que son las hornet estas armas nuevas que la corrosión viene excelente por ahí chicos ya tengo preparado un vídeo de lo que es el serveros estelar con full estelar guas y estelar horner y pues bueno chicos no me quedan nada más que decir que agradecer sigan suscribiéndose sigan dejando su like sigan dejando su comentario en su canal el profeta game nos estamos viendo en la próxima que tengan un excelente día hasta la próxima chao chao